En el marco de los 25 años de producción propia y en vísperas de la celebración en honor a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra empresa comunitaria, La Noche Blanca Mariana, un homenaje amarilla que tuvo el acompañamiento del Ministerio de Música y grupos apostólicos con espiritualidad específica. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Con nosotros. Y bienvenidos a esta noche especial, una noche maravillosa, mágica, en honor a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, un homenaje a la Virgen, vamos a rendirle este homenaje a la Virgen María con sus múltiples virtudes. Esta noche, en honor a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, pedimos a ella su intercesión, que nos acompañe en el caminar de la vida y claro está, por eso estamos hoy aquí, con este deseo de orar, de pedir y también seguirle diciendo, compañe a nuestro caminar. La entrada de la Virgen María en manos de niños y jóvenes de laicos por la vida, engalanó la noche blanca, una jornada de oración y alabanza a la Madre del Cielo. ¡María! ¡Un aplauso a la Virgen! Llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres Tú, María. Llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres Tú, María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Veinticinco virtudes que fueron meditadas en la noche blanca con la reflexión de los grupos apostólicos de Ocaña. Queremos que se haga nuestra voluntad y no esperamos con paciencia la voluntad amorosa de Dios. Pero ella no dudó, se entregó por completo, creyó en la palabra de Dios. Ella es María, María, es esa luz de esperanza en mi vida. Para nosotros, para la producción propia del canal, para la Junta Directiva, es muy, pero muy, muy, muy orgulloso, de verdad, de sentir la presencia de María Viva en cada uno de nuestros corazones, en cada una de las familias Ocañeras. María, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora.